El municipio de Saltillo aplazó el inicio de la obra del centro histórico por el regreso a clases. Se había anunciado que este lunes cerraría la circulación vial de la calle Aldama en el tramo Acuña Allende, pero no fue así. Fue una decisión de aplazar, prácticamente por las diferentes condiciones, como se venían dando, vino lo del Santo Cristo. El miércoles arrancamos ya con la calle Aldama. Vamos a hacer trabajo, se van a poner luminarias LED, se van a subterranizar todos los servicios. Todo lo que son banquetas, se van a poner las fachadas nuevas para que se vea bonito, semáforos audibles, se van a poner las canaletas para las personas con débiles visuales o ciegos. Y vamos a tener mucho para todo lo que es personas con capacidades diferentes o discapacidad. Vamos a tener cosas para que ellos se puedan desplazar más fácilmente. ¿Se van a ampliar las banquetas? Estas prácticamente de uno, treinta y tanto, se van a ir hacia más de dos metros. Se tiene contemplado cerrar el tramo Acuña Allende el próximo miércoles para iniciar, pidió la comprensión de la ciudadanía. Con la imagen de Marco Gamis para ERC que informó, Enrique Hurtado.